Con la información de lo que pasa, de lo que sucede en la Municipalidad de Fran Luis Beltrán. Hoy la Justicia se expidió un revés judicial para el sindicato de Festrán que había presentado una medida cautelar para con los 7 trabajadores dejados de lado por la actual dirigencia de Mariano Cominelli. Entonces la Justicia rechazó la medida cautelar interpuesta por el sindicato de Municipal. Así lo firma la doctora Ebe García Borrás, la jueza que está trabajando en este caso. Esto significa que los trabajadores continúan apartados, no son reincorporados de forma inmediata siempre y cuando la Justicia se expida de manera contraria. Se había presentado esta medida cautelar para que los trabajadores estén dentro de la Municipalidad. La Justicia lo negó y de esta manera todo se va a definir con la resolución final de estos 7 trabajadores. Esto fue confirmado hoy, hace instantes, el negativo, el no rotundo, el no al lugar que hizo la doctora Ebe García Borrás, que es la titular de juzgado laboral de la 12 nominación de San Lorenzo, quien está atrás de la causa. Ahora vamos a pasar con lo que sucedió también en Beltrán, una movilización de los distintos sindicatos. La palabra del secretario de Festrán, Lito Ramírez. Se hizo la movilización a nivel provincial, como se dijo, aparte ya con un paro decretado, para decirle al presidente comunal Cominelli que no le vamos a permitir que siga adelante con estos despidos, mal despido que hizo. Y aparte para que esto no sea el primer elabón de una cadena que se puede venir. La Festrán no va a permitir que estos compañeros queden afuera. ¿Cuáles son las próximas medidas que van a seguir tomando? El paro provincial que se viene ahora en agosto, primero día de agosto. Y bueno, después las medidas acá, aparte de los gremios que están acá en la provincia de Santa Fe, vamos a empezar con las medidas más fuertes en lo que es acá la comuna de Fran Luis Beltrán.